¡Vamos! ¡Vamos! Inicia su presentación la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ábalos Prado. A los zones de la marcha, saludos al regimiento. La Escuela de Aviación Capitán Manuel Ábalos Prado fue fundada un 11 de febrero de 1913, constituyéndose así en uno de los institutos formadores de pilotos militares más antiguos del mundo. La Escuela de Aviación es crisol y matriz del arma aérea. En ella se forman los oficiales de línea de la Fuerza Aérea con el propósito de satisfacer las necesidades que exige el cumplimiento de la misión institucional. En ella se prepara el futuro oficial, en los principios básicos del arte del vuelo, en la ingeniería aeronáutica, defensa aérea y administración, complementándose estas disciplinas con una sólida preparación militar, científica y moral que capacita al oficial de la Fuerza Aérea de Chile para desempeñarse con seguridad y eficiencia en sistemas de armas, en constante evolución, conforme al avance científico-tecnológico de la aviación militar, desarrollando potencialidades vitales al servicio de los requerimientos que exige la soberanía del Estado y su espacio aéreo. Hace su presentación el escalón aéreo de la Escuela de Aviación, Capitán Manuel Ávano Prado, compuesta por aviones C-35 Millar, de instrucción básica, fabricados en Chile por la Empresa Nacional de Aeronáutica, al mando de su líder, comandante de cuadrilla, don Guillermo Navarro Schlottenberg. ¡Gracias! Al mando de la Escuela de Aviación, Capitán Manuel Ávano Prado, desfila su director, coronel de aviación, don Jaime Parra Santos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!